Con cuidado, con cuidado, ahí va, ahí va, la voy a meter toda Ya está, ya está, ahí va el final Ok, con esto ya se soluciona el problema Sí, es la mejor forma, la verdad, de limpiar plagas Y más estas que vienen entre paredes y no quieres destruir toda la pared Ahí ya empezaron, ¿ves? Ok, ¿ves? Oye, ¿pero se las come la serpiente? No, 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 ella ya comió Ok No, está entrenada, lo único que hace es buscarlas y sacarlas Este, mira, esa estaba chiquita ¿Quiere decir que entonces tengo... ¿Hay crías ahí adentro? Sí, tienes una colonia O sea, es normal, pues, primero entran dos o entra una ya cargada Y se empiezan a reproducir entre ellas mismas Mira nomás cuántas son Se empiezan a reproducir entre ellas mismas y te llenan las paredes Digo, lo mejor de este método es que no tienes... Son muchísimas Mira, por como lo estoy viendo yo creo que si llegamos... No sé, pero sí serán muchísimas Pero te decía, lo mejor de este método es de que... No dejéis que se vaya No dejéis que se vaya Son muchas chiquitas, hay muchas pequeñas Sí, 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 están bien asustadas, güey Sí, sí Ahí va Ahí va, ahí está Ahí está, pongo otro Ok Con cuidado Va Ahí va También, también no brincan todas, pues, o sea, no caen... Llegan al bote y eso les ayuda para bajar Ok Ah, qué asco Ahí va, esa estaba grande, eh ¿De cuántas son? Mira, todas esas Todo el bote este que vamos a llenar Sí Sí, y ya no tienes que lidiar con ellas Pues ya, yo me las llevo ¿Ya perdí la cuenta? ¿Otra? No, ya, son un montón, eh Son muchísimas Creo que sí tienes... Que sí tenías un problema, serio Y mira, y ahorita al final, nada más ya va... Ahorita que salga la serpiente Vas a ver cómo se ve Ah, yo Deja que salga la serpiente Ahorita va a salir Ella sale ya cuando... Cuando termina la llama, ya viene Ok Ahorita viene... Sí, yo creo que ya Yo creo que ya... Ahí está Veste Ahí va Poco a poco sale, hermosa Aquí Ok, ¿no se lastima entonces? No, para nada Para nada, para nada Ok Te ves entrenada, sabe cómo moverse Y ya no me las llevo Y en la casa ya descansa el resto del rato Con cuidado, no se vaya Además no es la única que tengo Tenemos como cuatro o cinco Haciendo este trabajo Ok Ay Sí, ahorita checamos Vamos a otra pared Y seguimos investigando, ¿te parece? Pero sí tienes un problema Sí, no sé cuántas salieron Saco Si No 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 Gracias por ver el video.